Una de las cosas con las que más me he enfrentado a una renuencia de parte de los músicos, y me incluyo porque yo también era renuente a eso, era el uso del metrónomo. Como que de pronto esa flojera, esa apatía de no querer hacer las cosas bien, incluye la parte del metrónomo. Lo que sucede en muchas ocasiones es que no entienden la importancia de eso, sobre todo cuando van a grabar allá a un estudio o quieren hacer una producción profesional. Quizá están acostumbrados a tocar en vivo, en donde por la euforia el sonido no es tan importante, quizá aunque una banda que toca con un metrónomo funcionando en unos seniors y esto va a sonar mucho mejor, no solo por el metrónomo, claro tiene que ver mucho la capacidad o la interpretación que tengan, pero el metrónomo va a ayudar y es un factor que siempre va a ayudar, siempre y cuando los músicos sean lo suficientemente buenos y disciplinados para implementarlo en sus producciones. Aquí te voy a dar tres razones muy, muy, muy importantes para que consideres realmente producir utilizando metrónomo. Vamos a verlas. La primera razón y quizá la más abstracta de todas es que el tocar con metrónomo ayuda a que en general el músico o la canción o toda la producción suene como mucho más consistente. Muchos alegan que al hacer metrónomo y tener cuantización, ese tipo de cosas, robotizamos las cosas y claro que no. El robótico suena robótico con y sin metrónomo, pero un buen músico que además implementa el metrónomo y se ajusta a él en la medida de lo posible va a sonar mucho mejor que uno que no lo hace. Y cuando hablamos de producción profesional, producción en estudio, ese va a ser un factor importante. Una batería que está bien amarrada en el metrónomo, el bajo, las guitarras, todo que esté bien consolidado en el metrónomo suena con mucho más consistencia y hace que la música en general tenga como más pegada, como más fuerza, más potencia. Claro, no es lo único. Hay otros procesos que ayudan a eso, pero la parte del metrónomo es fundamental, es súper importante. Te lo digo como baterista. Yo soy baterista y desde que empecé a practicar y a crecer con metrónomo, mi rendimiento en la batería mejoró considerablemente y también mis resultados. Y con eso lo he llevado a la producción musical, definitivamente es un cambiador de juego. La segunda razón importante por qué utilizar metrónomo tiene que ver, perdón, tiene que ver con la capacidad que vas a tener, la facilidad que tendrás, que al haber grabado la sesión completamente con metrónomo, tú puedes reemplazar cualquier sección o duplicarla, o quizá alguna toma que necesitas nuevamente y ya no quieres volver a grabar o ya no hay manera de grabar otra vez. Lo puedes copiar y pegar y va a funcionar en cualquiera de las secciones porque se mantuvo, se conservó, se respetó el tiempo preciso. En cambio, si no grabaste con metrónomo, eso va a ser imposible de hacer porque para que coincidan las diferentes partes, el tiempo va a haber variado lo suficiente como para que no sea compatible. De manera tal que tú podrías copiar una sección completa de todos los instrumentos y duplicarla. Quizá dices, faltó un coro, faltó un verso, faltó un puente y la instrumentación es la misma que de esta otra sección. Entonces la puedes copiar completamente, la pegas en ese lugar y va a funcionar porque se respetó el tiempo, se respetó el metrónomo y eso se convierte en una excelente ventaja. Y la razón número 3, debe de haber más, pero yo te pongo 3 aquí. Esa tercera razón tiene que ver con la aplicación de efectos, en especial los delays. Los delays funcionan mucho basado en cómo está trabajando musicalmente el tiempo de la canción. Y aunque algunos son como absolutos, por ejemplo, hay un delay que utilizo mucho que es 180 milisegundos de retraso a la izquierda y 220 milisegundos de retraso a la derecha. También puedes utilizar la sincronización del delay de acuerdo al tiempo del proyecto para que los rebotes coincidan con la música, con el beat y eso hace que funcione mucho mejor. Si no grabaste con metrónomo, ese tipo de herramientas no las vas a poder utilizar o si las utilizas va a ser muy difícil que funcionen musicalmente con tu proyecto. Entonces, en resumen, hay tres razones fundamentales. La primera es que genera mayor consistencia en el sonido musical. La segunda es que te va a permitir poder hacer copy-paste, repetir secciones y demás, mover al antojo, porque tienes el tiempo respetado. Y la número tres es que musicalmente efectos como los delays que funcionan basados en tiempo van a funcionar de mucho mejor manera porque hay un tiempo respetado y el delay puede jugar con ese tipo de cosas. Si estás en todo esto de la mezcla, la producción, te interesa aprender más y conocer más, descárgate las guías que están en la descripción de este video. Todas son absolutamente gratis. Hay guías sobre cómo armarte un home studio, sobre cómo ecualizar, cómo comprimir. Está esta referencia de actualización y compresión que te la recomiendo muchísimo. Aquí vas a encontrar en qué rangos de frecuencias puedes aumentar, en cuáles disminuir. Para los principales elementos que participan en casi todas las producciones musicales, como baterías, bajos, guitarras, voces, etc. Hay guías sobre producción vocal, guías sobre progresiones de acordes. Hay también un libro de producción musical que ese sí tiene costo, pero todo lo demás es gratuito. Descárgate todas las que quieras y nos vemos en otro video.